Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Él fue el primer monarca en reinar en ambos países a la vez. Jacobo no fue querido en Inglaterra pero en cambio en Escocia siempre gozó de buena popularidad. Otra cosa por la que es conocido es por su orientación sexual ya que algunos historiadores creen que fue homosexual o bisexual. Esta biografía está realizada por petición de Rebeto Livio, Diana Carolina Posada, Chica Rosa, Cintia Paredes, Brian Méndez y Plotón 03. Jacobo Estuardo nació 19 de junio de 1566 en el Castillo de Edimburgo, Escocia. Fue el único hijo de Enrique Estuardo, duque de Albany y de la reina María I de Escocia. Su madre se había casado en segundas nucias con el duque pero este matrimonio resultó un gran fracaso. El 10 de febrero de 1567 su padre fue asesinado por el amante de su madre y tras la muerte de su progenitor la reina María Estuardo se casó en terceras nucias con su amante, el conde de Bodwell. En aquel mismo verano María Estuardo fue arrestada por los rebeldes protestantes y madre e hijo jamás se volvieron a ver. Poco después, el 24 de julio de 1567, María Estuardo fue obligada a dedicar a favor de su hijo, quedando como regente el tío de Jacobo, el conde de Morey. El nuevo rey fue coronado con tan solo 13 meses de edad, pasando a ser conocido como Jacobo VI de Escocia. Jacobo empezó a tener una educación bastante estricta y basada en el calvinismo. El joven rey empezó a crecer en un ambiente donde muchos lo odiaban solo por ser hijo de María Estuardo, ya que ésta era católica. Incluso dicen que llegó a recibir algunas palizas por parte de sus tutores. Jacobo pasó casi toda su niñez aislado con la única compañía de una biblia y de algunos libros, ya que adoraba leer. En el año 1568, su madre escapó de su prisión y huyó a Inglaterra, dejando tras de sí un reguero de violencia y batallas, donde el conde de Morey derrotó a las tropas católicas. Finalmente, ésta acabó encarcelada en Inglaterra por orden de la reina inglesa Isabel I. En el año 1570, su tío y regente, el conde de Morey, fue asesinado y su puesto fue ocupado por el abuelo paterno del rey, el conde de Lennox, Mateo Estuardo. Pero éste fue herido mortalmente por un grupo de católicos. Entonces la regencia pasó a manos del conde de Mar, pero éste también murió de forma misteriosa. Y finalmente, James Douglas, conde de Morton, fue nombrado regente. El conde de Morton fue el mejor regente que tuvo Jacobo. Además, animaba al niño a que éste tomara la rienda del reino y le asesoraba sobre los problemas de estado. Esto no gustó a los demás nobles que se aprovechaban de la inocencia del joven rey, así que el conde acabó envuelto en un complot. Algunas personas la acusaron de haber participado en el asesinato del padre del rey y el conde acabó siendo encarcelado, juzgado y ejecutado. Por aquel entonces, el nuevo conde de Lennox, Esmey Estuardo, se había convertido en el favorito del rey. Cuando Jacobo fue declarado mayor de edad, dejó gran parte del peso del reino en mano de sus favoritos. El conde de Lennox ejerció una gran influencia sobre el monarca, anulándole prácticamente. Esto provocó que en agosto de 1582 el rey fuera secuestrado y encarcelado por algunos nobles que se encontraban resentidos por el poder de Esmey Estuardo, y obligaron al rey a que desterrara al conde. En el año 1583, Jacobo consiguió escapar de su prisión gracias a sus favoritos y mandó ejecutar a todos los nobles que estaban detrás de su secuestro. Algunos de estos huyeron a Inglaterra para evitar una muerte segura. En el año 1587, su madre fue ejecutada en Inglaterra, ya que supuestamente María Estuardo había conspirado para asesinar a la reina inglesa Isabel I, para quedarse ella y su hijo con el trono inglés. Aún así, la reina Isabel no tenía hijos, ya que jamás se había casado, así que el único pariente más cercano era el joven Jacobo. Este era el primero en línea sucesoria cuando Isabel falleciese. Jacobo fue convirtiéndose en un joven excéntrico y curioso. Era bastante inteligente, pero era demasiado cobarde, inseguro, vanidoso y caprichoso. Jacobo era bastante colérico y cuando se enfadaba, no sabía más que insultar a los demás o decir cosas inentendibles. Dicen que estaba desprovisto de toda gracia, era miedoso, desconfiado y tenía una pésima higiene. Además, comía desmesuradamente y bebía hasta emborracharse. Jacobo padecía una deformidad en la mandíbula que le impedía ingerir con normalidad, además de provocar desagradables sonidos con la boca. También dicen que su voz era chillona y bastante irritante. Tras la muerte de su madre, a Jacobo le aconsejaron casarse y enseguida se le empezó a buscar una prometida. Jacobo no era un hombre que mostrara interés por las mujeres, ya que prefería estar siempre en compañía masculina. Durante su adolescencia no se le conoció ninguna relación íntima con ninguna mujer y ni tan solo un simple coqueteo con alguna dama en la corte. Finalmente, la elegida para convertirse en su esposa fue la princesa Ana de Dinamarca. Cuando Ana partió hacia Escocia, el mal tiempo provocó que la princesa tuviera que atacar en Noruega. Cuando el rey se enteró de este contratiempo, él mismo zarpó de Escocia hacia Noruega para ir en busca de su prometida. Dicen que Jacobo se mostró encantado con Ana, le pareció una mujer interesante y atractiva y no esperaron a volver a Escocia para casarse. La pareja se unió en matrimonio el 23 de noviembre de 1589 en Oslo, Noruega. Él tenía 23 años en el momento de la unión y ella 14. La pareja viajó a Escocia en la primavera de 1590, tras pasar una larga luna de miel en Dinamarca. Jacobo sentía cierta atracción por su esposa y estaba fascinado con la joven reina, pero al poco de llegar a Escocia, Jacobo empezó a alejarse poco a poco de ella, pasando mucho más tiempo con sus favoritos que con su esposa. La pareja llegó a tener nueve hijos, pero tras el fallecimiento de su última hija, al poco de nacer, el matrimonio se rompió por completo, haciendo sus vidas por separado. Durante su reinado en Escocia, Jacobo tuvo un gran problema con los continuos conflictos entre católicos y protestantes. El rey hizo frente a las obligaciones católicas y tuvo que reconciliarse con la iglesia escocesa para mejorar su relación con los católicos, pero Jacobo se inclinaba más hacia el lado protestante, algo que enfureció más a los católicos. Esto conllevó a que el rey fuera agredido en una ocasión por Alexander Ruthven, hermano de uno de sus favoritos. También dicen que Jacobo era bastante religioso y que estuvo realmente obsesionado con la brujería, llegando a escribir una demonología. El 24 de marzo de 1603 falleció Isabel I de Inglaterra y a las pocas horas de la muerte de la reina, Jacobo fue proclamado rey. El monarca enseguida inició su viaje hacia tierras inglesas. Dicen que a su paso, sus nuevos súbditos se iban agrupando para verlo pasar. Algunos la aceptaron de inmediato como su rey, pero en cambio otros no le consideraban digno de sentarse en el trono inglés. Cuentan que durante su viaje entre Escocia e Inglaterra, Jacobo mandó a ahorcar a un ladrón, ganándose así el respeto de muchos de sus súbditos. El 25 de julio de 1603, Jacobo y su esposa fueron coronados como reyes de Inglaterra. El monarca había sido aceptado por una gran parte del polio inglés, pero durante su primer año de reinado se vio envuelto en dos complots llevados a cabo por distintos clérigos y nobles ingleses, entre ellos Walter Raleigh, uno de los favoritos de la ya fallecida Isabel I. Jacobo lo mandó a encarcelar y más tarde ordenó su ejecución. Nada más centras en el trono inglés, Jacobo se apoyó en los antiguos consejeros de la reina Isabel I. Entre estos se encontraba su nuevo favorito, Robert Cecil. Según cuentan, Jacobo dejó en manos de su favorito gran parte de los problemas de estado, mientras él se centraba en otros asuntos. Además, así tenía tiempo para dedicarse a la caza, una de sus mayores pasiones. Durante su reinado, Jacobo se centró en que Inglaterra y Escocia tuvieran un acercamiento y que poco a poco fueran estrechando lazos tras años de duros enfrentamientos. Una de las cosas más destacables del reinado de Jacobo fue su decisión de poner fin a las guerras entre Inglaterra y España, ya que la antigua reina inglesa centró parte de su reinado en los numerosos conflictos entre España y contra el rey Felipe II. El 28 de agosto de 1604, ambos países firmaron la paz. Esto se celebró con grandes festejos y suculentos banquetes. El 5 de noviembre de 1605, un hombre llamado Guy Fox fue descubierto en los sótanos del palacio de Westminster con intención de asesinar al rey. En el sótano había apilado mucha leña, tenía cerillas y una antorcha. También había colocado estratégicamente 20 barriles de pólvora por todo el sótano para hacer volar por los aires gran parte del palacio. Guy Fox fue encarcelado y torturado hasta que reveló los nombres de las personas que estaban envueltas en el complot. Absolutamente todos acabaron ejecutados. Uno de los muchos problemas que tuvo Jacobo durante su reinado fue la religión. Además, el monarca estaba obsesionado con la brujería y los espíritus malvados, así que durante su mandato se realizó grandes cacerías de brujas y estas eran de inmediato ejecutadas. Jacobo también lidió con el problema entre los católicos y protestantes en Inglaterra y aceptó al pueblo católico. Esto provocó que los protestantes se mostraran desconformes con las ideas de Jacobo y muchos inconformistas acabaron siendo ejecutados. Durante su reinado hubo algunos problemas económicos provocados por la nobleza inglesa. Jacobo tuvo que subir los impuestos del pueblo en varias ocasiones, además de reunirse unas cuantas veces con el parlamento inglés para poder liquidar las deudas que estaba contrayendo el rey. Algunos de los favoritos del rey crearon nuevos impuestos y también crearon distintos títulos nobiliarios, los cuales vendieron por grandes sumas de dinero, para aumentar así la riqueza de la corona, pero estos acabaron siendo acusados de corrupción por el parlamento y encarcelados, pero después el rey los liberó y los perdonó. Jacobo necesitaba dinero urgentemente y pensó que podría conseguirlo fácilmente con ventajosos matrimonios para sus hijos. El rey propuso que su hijo, el príncipe heredero Carlos, se casara con la infanta española María Ana de Austria y así aprovechar su grandote, pero estas negociaciones no empezaron bien, ya que el pueblo protestante se negaba a tener algún día como reina a una española y además católica. Finalmente decidió zanjar este asunto y se centró en unir a su hijo con alguna princesa protestante, así esta sería mejor acogida por el pueblo inglés. El rey también tuvo algunos amores extrematrimoniales, pero el más conocido fue su romance con el duque de Buckingham, George Villiers. Este obtuvo una gran cantidad de favores reales y de honores y títulos. Según cuentan, Jacobo realmente se mostraba muy enamorado del duque. Dicen que cuando su esposa, la reina Ana Inamarca, falleció en el año 1619, el rey no se mostró tan afectado y siguió haciendo su vida tan normal junto a su favorito, algo que despertó un gran número de rumores y de habladurías en la corte inglesa. Sus últimos años de vida fueron algo duros, ya que Jacobo se empezaba a encontrar bastante enfermo, y el duque de Buckingham pronto perdió parte de su interés en él y se centró en el hijo de este, el príncipe Carlos, que no tardaría mucho en heredar la corona. Este alejamiento de su favorito provocó que enfermara más y que se encontrara bastante deprimido. El rey además sufría de gota, de esmayos y de artritis. Poco antes de fallecer, empezó a sufrir de altas fiebres y llegó a sufrir de graves problemas de corazón. Finalmente falleció de disentería el 27 de marzo de 1625, a los 58 años. Dicen que para su consuelo, su favorito, el duque de Buckingham, estuvo a su lado en el momento de la muerte. Sus restos mortales descansan en la abadía de Westminster. Jacobo fue un hombre que se convirtió en el primer monarca que reinó a la vez Escocia e Inglaterra. Desde que nació, prácticamente fue manipulado por las personas que tenía a su alrededor, llegando a tener una infancia bastante horrible, con maltratos físicos y siendo demasiado controlado. Jacobo fue un hombre obsesionado con la brujería, que le llevó a quemar a muchísimas personas en la hoguera. Su reinado se centró en la paz con los demás países que en su día estuvieron en guerra contra Inglaterra. También buscó grandes alianzas para solucionar sus problemas económicos. Jacobo fue un rey que se ayudó mucho de sus favoritos a la hora de reinar y tuvo que lidiar con los problemas financieros que le condenaron a ser un rey bastante impopular. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Como siempre, daros las gracias por todo, gracias por todo el apoyo que recibe el canal día a día. Y hoy os quiero dejar una preguntita. ¿Creéis que Jacobo fue un buen rey? Estaré atenta a todos vuestros comentarios. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!